Muy buenas aquí GamerFalosMaldos, estamos en Dota 2. Estamos actualmente previsualizando un set de Night Stalker, que como veis lo tengo repetido y bueno, voy a sortearlo. Así que lo único que tenéis que hacer para participar es retuitear el tweet donde voy a poner mi YouTube, mi link de YouTube para el vídeo. Darle like, suscribiros y simplemente comentar en la caja de comentarios que tenéis justo abajo del vídeo que participáis. Perdonad los ruidos, pero es Navidad y como entenderéis hay gente en casa. Así que nada, el sorteo se va a publicar el 6 de Enero, coincidiendo con las fechas españolas de los Reyes Magos. Ese seré vuestro Rey Mago. Así que nada, este set vale 18€, así que espero que lo valoréis. Y nada, un fuerte saludo, que paséis felices fiestas y nos vemos cuando nos veamos. Así que nada, chao chao y hasta la próxima. Adiós.